Bueno, a todos y a todos, un nuevo vídeo, nuevo gameplay de Gran Turismo 6, bueno, lo tenéis en la descripción por si alguien quiere verlo Y nada, lo que podemos ver en este gameplay es más bien poquito, ¿no? Al ser grabado con una cámara de una televisión, bueno, con una cámara a una televisión Pues se pueden apreciar pocos detalles, ¿no? de la mejoría de ciertas cosas Así que bueno, recordad que será exclusivo de Playstation 3 y que saldrá este año Así que bueno, nada más, esto ha sido todo y nada, el gameplay lo tenéis en la descripción Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao